¡Suscríbete! Les digo que Sexy Man me mandó un saludito Sexy Man, el Lord de Bolivia, me mandó un saludo Y eso fue gracias a un amigo mío que también es artista Y se llama Álvaro Brian Music Si estás viendo este video te mando un tremendo saludote, bro Muchas gracias por conseguir ese saludito Y bueno, antes de comenzar, antes de mostrarles el saludo Les quiero mostrar unos videitos de Sexy Man Para que se rían un poco Y al final de este video les muestro el saludito Ah, no se preocupen Ahí está Caplex llorando porque le dicen color ladrillo Hola muchachos, estoy aquí con la mujer más hermosa de Oruro Qué hermosa April, al fin te conozco Veo que eres hermosa y la vida no se muera filtro Te quiero mucho Amigos, a que no saben a qué me he encontrado ahorita Me he encontrado al Rey de Reyes Hola, soy Sexy Man, amigo Esto es Cochapamba Estás en mi ciudad, bro Bueno, bueno mi gente Ahora les muestro el saludo de Sexy Man El saludo que me mandó Sexy Man Ahí les va, ahí les va, ahí les va 3, 2, 1 Dale Le mando un gran saludo a la feira Alex Después de Sexy Man Es lo que más perfecto Saludos, amigos Ahí está Una vez más, una vez más Les muestro el saludo de Sexy Man Ahí está, ahí está El saludo que me mandó Sexy Man Le mando un gran saludo a la feira Alex Después de Sexy Man Es lo que más perfecto Saludos, amigos Bueno mi gente Eso fue todo Eso fue todo mi gente Espero que les haya gustado este videito La verdad estoy muy alegre Porque Sexy Man me mandó el saludito Estoy muy alegre Así que mi gente Hasta la próxima